... Tiene la palabra la diputada Silvia Lospenato. Buenos días, Presidente. Muchas gracias. Nosotros vamos a solicitar una moción de preferencia con dictamen de comisión para el proyecto 12S del 2019, que es la sanción que viene de la Cámara de Senadores de la ley de financiamiento de los partidos políticos. Gracias. Gracias, señora diputada. Se va a votar la moción de preferencia solicitada por la diputada Lospenato. Resulta afirmativa.